La Espace es un centro de referencia a que trabajamos con personas con parálisis cerebral para que les demos los apoyos que necesitan para llevar a cabo su proyecto de vida. Yo lo que hago es que me ponen las pesas en las piernas para intentar dar pasos en el agua y también estirar los brazos para coger cosas, tirarlas y ese tipo de actividades para mover el cuerpo. El servicio del centro acuático Joyron lo utilizamos prácticamente todos los días. Para los niños el medio acuático es fundamental para facilitar cosas que fuera del agua no podrían hacer por la temperatura, la movilidad, el aspecto de autoestima. Es un entorno que facilita que hagan cosas que de otra forma no sería posible. Yo me lo paso muy bien. Museo y hago muchas actividades. También hacemos actividades en equipo. El básquet, buscar cosas escondidas y nos lo pasamos muy bien. La parálisis cerebral es cuando una parte del cerebro por alguna razón sufre una afectación y queda muerta. Entonces las partes y las actividades que una persona realiza con esa parte del cerebro no puede porque no es una zona activa y entonces se muestran físicamente o cognitivamente esos efectos por la incapacidad que pueda tener para llevar a cabo algún tipo de funciones. Hablando del centro acuático, lo primero que me gustaría hacer es dar las gracias a la Fundación Joyron y a Ronald en primer lugar por toda la apuesta que han hecho, el esfuerzo que han hecho porque hoy el centro acuático Joyron es una realidad aquí en Aspace. A mí en la oficina me lo paso muy bien porque hago un montón de actividades y me siento más libre con mi cuerpo. Me siento más libre y me lo paso muy bien. Buceo y te lo hace las cosas y hago un montón de actividades. A mí también me gusta porque puedo mover más los brazos y las piernas y luego me quedo más relajado. Es una ayuda a movilizar más. Y me gusta mucho.